de la creatividad del diseño de modas de joyas y hace solamente dos semanas que Ángel Sánchez estuvo en Puerto Rico en compañía de nuestra próxima invitada Daniela Kronfle, una famada diseñadora ecuatoriana de joyas que presentaron juntos un desfile de modas llamado Semillas de Esperanza, el éxito fue rotundo, precisamente nos acompaña aquí Daniela y quería darte la bienvenida Daniela al programa, qué bueno que estés con nosotros y decirles a ustedes que Daniela estudió diseño de joyas y orfebrería en Florencia, Italia, se especializó en gemas y perlas, además es la única latina que figura en este libro, que es el libro internacional de joyería, que es como la Biblia de la industria y en donde aparecen los mejores orfebres del mundo. Sus diseños han sido llevados por actrices tan famosas como Talía, Ana de la Reguera, Patricia Manterola, Julieta Venegas, Jacqueline Bracamontes, Gabriel Spanik, entre otras y es además la diseñadora oficial de estas coronas, como ustedes ven acá, que se utilizan en certámenes de belleza como Miss Ecuador, reina de Guayaquil y Miss Continente Americano. Y quiero que hablemos de esa experiencia, de este desfile que los unió sin ustedes conocerse. Es verdad. ¿Cómo fue Daniela? Pero lo que nos une es ser latinos y tener pasión por lo que hacemos, creo yo. Sí, yo no puedo decir su trabajo, porque me quedé grandemente sorprendido y nos quedamos, ¿no? Los dos conectamos. Yo creo que ya conectados, ¿no? Para futuras oportunidades. ¿Qué tan importante es para ti, Daniela, como diseñadora de joyas, el vestido? Muy importante. Pienso que es el marco de mis joyas, como no es la clase y la elegancia con la que la mujer lo porta. Es muy elegante, además, tú sabes que la joya es un complemento para los vestidos y pienso que es el complemento perfecto. ¿Se pusieron ustedes de acuerdo en qué llevaría cada diseño? Por ejemplo, cada uno de tus vestidos, de las joyas de ellas, ¿cómo se ha escogido qué pegaba mejor? ¿Con qué? Ella hizo todo el trabajo. Yo no. ¡Ah! Ella hizo todo el trabajo. Yo quedé sorprendido. Yo llegué el día del show y veo que Daniela tenía todo en la mesa. Cada uno de mis vestidos lo había escogido, el zarcillo. Yo quedé impresionado. No solamente por la organización, sino por el ojo de escoger la pieza para cada vestido mío. Así que me pareció escuchar un punto de vista diferente porque si hubiera sido yo, de repente hubiera pasado más trabajo seleccionado. Ella hizo una muy buena edición. Ahora, habitualmente cuando se hace, porque esto fue un desfile con fines benéficos, ¿verdad? ¿Cuál fue la organización? La organización se llama Semillas de la Esperanza. Ah, lo que anunciábamos. Que es una fundación que ayuda a niños con escasos recursos para educación en Puerto Rico y tiene también sede en Venezuela y aquí en Miami. ¡Qué bien! Ahora, habitualmente, por ejemplo, Ángel, en tus desfiles, cuando presentas colecciones, ¿se tienden a utilizar accesorios o se prefieren no utilizarlos para que el centro de atención total sea el vestido? Eso ha evolucionado un poco. Yo antes era muy reacio a usar accesorios en mi trabajo. No solamente por competencia, sino porque, vamos, cuando yo diseño un vestido, le dejo al cliente que decida que se pone. Claro. Se ponen las joyas tuyas o las joyas... Eso es una cuestión personal. Y, en cierta manera, como no diseño joyas, me parecía como... Este tipo de colaboración es fantástico porque ella tiene un trabajo que complementa en calidad, complementa. Mi cliente puede usar su joya. Es muy en la misma dirección. Pero a veces nunca uso, casi nunca uso joyas. Yo, sinceramente, veo que hay una muy buena oportunidad de negocios para futuros con ustedes, dos juntos. Porque una cosa complementa a la otra, por lo menos la amistad. Pero digo, tú, por ejemplo, Daniel, ¿has tenido interacción con diseñadores? ¿Has hecho este tipo de conexión? Claro que sí. Yo he trabajado muchas ocasiones con Nicolás Felizola. Inclusive, yo le diseñé una línea de joyerías a Nicolás, que se llamó Mi María Bonita, cuando él subastó todos los vestidos de María Félix. Claro, me acuerdo. Es una linda fusión, porque yo encuentro que tanto el vestido como la joya es algo que complementa la belleza de la mujer. Y siempre hay algo interesante para hacer. Lo más importante en nuestro trabajo y diseñar, para nosotros lo más importante es hacer que la mujer se luzca cada vez más. Qué bien. Lo bueno, por ejemplo, cuando tú ves tu trabajo complementado con la joya perfecta, el vestido se destaca. Se realza, se destaca. Hay algo allí que dice, wow, vamos, esto se ve completo. Qué bueno. Bueno, nosotros tenemos que hacer una pausa para publicidad. Vamos a continuar con Daniela Kronfle por el resto de la hora. Ángel, sabemos que tú eres un hombre sumamente ocupado. Espero que nos veamos en Nueva York en mi próxima visita. Y éxitos con la tercera temporada de Project Runway. Bueno, para mí un placer y quiero invitar a todos para que venga mi show el 29 de mayo en Caracas. Muy bien. Muchísimas gracias, Ángel Sánchez. Qué placer tenerte en el programa. Regresamos enseguida con más para conocer la obra y un poquito de la vida de Daniela Kronfle. Regresamos con la bella Daniela Kronfle, ecuatoriana. ¿De qué parte? De Guayaquil. De Guayaquil. Por cierto, Karen Junio, voy a ir a Guayaquil a un evento con jóvenes y estoy ansioso de llegar. Es una linda ciudad. Es una linda ciudad. Tiene una gente muy cálida, muy hospitalaria. Es bello Guayaquil. Yo todavía lo extraño y lo llevo en mi corazón. Fue allí donde tú creciste. Ahí. Fue donde, digamos, creciste prácticamente en la joyería de tu mamá. Así es. Un negocio familiar. Así es, Ismael. Wow. Ahí empecé yo a descubrir mi pasión por las joyas y fue ahí donde me di cuenta que esa era mi vocación. A los 11 años yo me maravillaba cuando estaba con mi mamá, cuando la acompañaba a ferias de joyas y estaba con diamantes y con piedras preciosas. Para mí era como un playground. ¿Y tu mamá te dejaba jugar con las piedras? Por supuesto. Ella, yo soy hija única. Ella me llevó toda la vida a todas partes y sin querer fui aprendiendo. Yo ya a los 18 años tenía un conocimiento empírico que lo había adquirido al lado de mi madre que pues ninguna escuela me lo iba a dar. ¿Qué fue lo primero que tú diseñaste? ¿Fue un collar? ¿Fue una sortija? ¿Fue aretes? ¿Qué fue? Fue una sortija. ¿Ah, sí? Una sortija de plata que la diseñé cuando estudiaba orfebrería en Florencia y no solo la diseñé sino que la hice. Porque es muy importante para un diseñador saber el tema de la confección y la hechura de una pieza. Claro. Porque hay ciertas piedras que no aguantan fuego, que no aguantan calor, entonces tú tienes que saber qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer con los diamantes, con las gemas y con el oro. Tú te has especializado en varias piedras. Sí. Por ejemplo, me dices que el anillo que tienes es de esmeralda. ¿Cuáles son las piedras favoritas? ¿Con cuáles te gusta más trabajar? ¿Y cuáles además son las que más éxito tienen? Bueno, yo soy fan número uno de los diamantes. A mí, tú sabes que los diamantes han sido por historia la gema favorita de las mujeres. Adicional a los diamantes, hoy por hoy hay muchas gemas semipreciosas como lo son los topacios, los cuarzos, la gata blanca, el lónix, la turquesa, que si tú lo combinas, que es lo que yo hago con mis diseños, con las gemas clásicas como el diamante, el zafiro y el rubí, tienes una combinación muy interesante que maneja la línea clásica en el diseño y moderna en la combinación de las piedras. Tu última colección que se llama Wanderlust, tiene mucho que ver con viajes que has hecho y culturas. ¿Cómo te inspiraste para hacer esa? Bueno, viajando y conociendo diferentes culturas. ¿Qué países? Ismael, yo soy una viajadora de alma. A mí me encanta viajar, a mí me encanta conocer gente, descubrir diferentes culturas, aromas, comidas, sabores y pienso que eso es lo que me inspira a mí más que nada. Europa es uno de mis lugares favoritos para ir, Turquía me encanta, bueno, Sudamérica, el Líbano, me falta mucho por conocer qué es lo más interesante, ¿verdad? Tener siempre esa expectativa de qué descubrir, qué nuevo conocer y eso es lo que me inspira. Ahora, en este momento de tu vida que tú has logrado realmente, por ejemplo, esto que yo decía, colocarte como la única latina en este libro, que es las joyas de la joyería mundial, valga la redundancia, están acá y tú eres la única latina. No solo que soy la única latina, sino que al lado de casas internacionales como Bulgari, Cartier y Chopar, que tienen 100 años o 150 años en el mercado, yo soy la que tiene la carrera más joven. Tú, por ejemplo, le has también, le has hecho que muchas celebridades lleven tus accesorios. Como aquí estoy viendo una foto de Thalía y todas las otras mujeres que yo mencionaba, todas hermosas, famosas. ¿Significa algo eso? Claro que significa, es muy importante porque es un reconocimiento a mis diseños, es un reconocimiento a mi trabajo, habiendo tantas otras casas de joyería importantes que me busquen a mí. Significa que les gusta mi trabajo, que les gusta mi diseño y lo más importante es que les gusta cómo lucen cuando llevan mis piezas. Tú sabes que finalmente la mujer se compra una joya, luce una joya para verse más linda. Claro. Entonces, si me busca a mí es porque seguramente con mis diseños se ve más linda que nunca. Muy bien, muy bien. Ahora, tú hablabas del arte de la orfebrería, que lo aprendiste, por supuesto, pero en esta etapa todavía es Daniela quien hace la hechura o simplemente tú diseñas y tienes ya los orfebres que llevan eso a realizarse. Yo diseño y tengo los orfebres que me hacen mis piezas. ¿Dónde se hacen? Se hacen en Italia, pero es muy importante haber estudiado orfebrería, como te comenté, para poder dirigir la producción. Claro. Yo estoy al pie de todo lo que se hace, del control de calidad, de estar segura que esos son los diamantes, que son mis diamantes que van en la pieza, porque cuando uno tiene un hombro, uno tiene que cuidar mucho la calidad y el acabado de la pieza. ¿Qué te inspira para crear? Muchas cosas, Ismael. Me inspira mucho viajar, me inspira mucho la moda, porque el mundo de la joyería va parejo a las tendencias de la moda. Me inspira mucho la belleza de la mujer como tal. ¿El mar? Bueno, el mar me relaja mucho, me encanta. Me encanta la playa, me desconecto bastante. Para mí la vacación ideal es ir a la playa, me encanta. Igual me encantan las ciudades grandes, ¿no? Cualquiera pensaría que tú tienes el mejor trabajo del mundo. ¿Hay detrás de esto estrés, ansiedades, miedos? ¿Es una industria de tiburones o realmente te ha sido bastante fácil poder llegar a donde estás hoy? No creo que es una industria de tiburones tanto como la moda, pero sí es un trabajo de mucho esfuerzo, de mucha tenacidad, de mucha disciplina. Al menos ese es mi carácter. Yo no sé hacer las cosas a medias y si tú quieres que las cosas estén bien hechas y yo quiero que mis diseños sean impecables, que el acabado sea de primera, hay que estar atrás y hay que ser persistente. Por ejemplo, yo veo esta corona que está en el libro y digo, wow, fantástica. Es una corona de las que tú diseñas para estos tres concursos. Para mis Ecuador. Este es para mis Ecuador. Todos los años haces una. Sí, todos los años hago un diseño nuevo. ¿Y qué tan cara es esa corona? Bueno, tiene su precio, están entre más o menos como unos 20, 30 mil dólares. 30 mil dólares. Son piezas únicas. Wow. Son hechas a mano. Una pieza como una corona tarda seis meses en hacerse. Desde el bosquejo inicial, la selección de las piedras. Primero se hace la pieza en metal, luego se la pule, luego viene a colocar cada una de las piedras. Una de esas coronas lleva alrededor de 1.200 piedras. Wow. Que son puestas a mano. Entonces, hay varias manos involucradas, porque aquel que hace el trabajo en oro no es el mismo que coloca las piedras. Claro. Y no es el mismo que pule. Entonces, son piezas, para mí son obras de arte. Para mí mis diseños son obras de arte. No, es que son obras de arte, pero no solo las coronas, son obras de arte realmente en todos tus diseños, todos los accesorios, aretes, collares, esa sortija que llevas. Gracias. Impresionante, que además yo no creo que ninguna cámara de televisión le pueda hacer fe, realmente, porque uno la tiene que apreciar con sus ojos, ¿verdad? Para ver lo bello que es. ¿Cuál es la obra más cara? La que te trajo la sonrisa más amplia a tu cara en toda tu carrera. Bueno, probablemente no es la que me trajo la sonrisa más amplia, pero sí una pieza de más de 300 mil dólares. ¿Más de 300 mil dólares? ¿Qué era? ¿Era un collar? Un anillo de diamantes. ¿Un anillo de diamantes? Sí. Bueno, un diamante de buena calidad y de un tamaño de bastantes kilates es realmente invaluable. Tú sabes que hoy por hoy pueden ser 2, 3, 4 millones de dólares, si es un diamante raro, si es un diamante de color, si es algo escaso. Tú sabes que los diamantes tienen una magia única. Es algo que la naturaleza lo da sin ningún tipo de explicación. Es algo que el hombre ha querido hacerlo por siglos y no ha podido todavía. ¿Investigas tú de dónde son los diamantes que tú utilizas? Porque está la cosa famosa esta de la cadena de diamantes de sangre, ¿verdad? De África y el mal habido uso de esas piedras preciosas. ¿Cómo garantizas tú que lo que tú estás utilizando no fue el resultado de ese trágico proceso? Porque a los dealers de diamantes con los que yo trabajo es gente establecida, es gente que tiene un nombre, están en Londres o están en Tel Aviv o están en Bruselas, donde son los centros de tallar de diamantes más importantes y más prestigiosos. Todos los joyeros que tenemos un nombre y una marca nos cuidamos. Tienen certificado y todo de autenticidad. No solo eso, sino el certificado de autenticidad y también de dónde vienen. Es muy importante. Qué bien. Felicitaciones. Nos queda el minuto final del programa, lo que llamamos última palabra. El mensaje con que nos quieras dejar esta noche, Daniela, a la audiencia. Bueno, para todos tus seguidores y toda la gente que ve este magnífico programa, lo único que yo les puedo decir es que hagan en la vida lo que les gusta. Hagan su pasión, sigan lo que les gusta hacer, que en mi caso es la joyería. Yo soy una mujer afortunada porque he encontrado la pasión en mi vida y me dedico a ella y pues me levanto todos los días feliz. No se diga más. Me encantó tenerte finalmente en el programa. Gracias, Ismael. Gracias a ti, Daniela. Que sigan los éxitos. Lluvia de bendiciones. Gracias. A ustedes muchísimas gracias por la sintonía. Hemos tenido dos invitados de lujo, Ángel Sánchez y Daniela Kronfle. Y me despido recordándonos que el secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima.